Allanamiento y robo. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. A ver acá, Walter Roche pregunta, mi hijo de 16 años tiene problemas de drogas. Yo tengo la custodia de él. Rehice mi vida y mi pareja tiene un negocio. Una noche, mi hijo junto a otros dos jóvenes entraron, se llevaron el dinero, joyas y perfumes. Los identificaron por las cámaras de vigilancia del parqueo. Mi pareja los denunció y los arrestaron. La cosa es esto. Si hay evidencia de que ellos tenían el plan de entrar al negocio con la intención de llevarse propiedad, eso es un delito mayor de ser ladrón. Bajo el código penal sección 459, eso es una feronía que conlleva una pena potencial de hasta 5 años en la prisión estatal. Pero su hijo tiene 16 años. Eso quiere decir que la probabilidad es bien alta que no lo manden a la prisión estatal, pero que potencialmente tenga que servir un poco de tiempo en la cárcel juvenil. Ahora, yo sé que usted va a pensar, un momento, él es mi hijo, yo no quiero que le presenten cargos. So sorry. Pero desafortunadamente es el estado que decide si le presentan cargos. Aunque la víctima diga, oh, por favor, no le presenten cargos. Si esto fue reportado a la policía y si la policía obtuvo la evidencia, no hace diferencia de los deseos que tiene la víctima, van a proceder contra el acusado. Y el problema es que aparte de los cargos que yo acabo de mencionar o el cargo de ser ladrón, también hay otro cargo que le pueden presentar a su hijo de ser parte de una conspiración. Porque aquí dice que su hijo hizo esto con dos otros jóvenes. O claramente había un plan en avanzado para cometer esta falta. Bajo el código penal de California, sección 182, eso también es un delito grave que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Ahora, yo sé que su hijo posiblemente tiene problemas con las drogas y usted posiblemente piensa que él estaba bajo la influencia de una droga cuando supuestamente cometió esta falta. Pero recuerde, intoxicación voluntaria no es una defensa aquí en el estado de California. No es una defensa. Usted no puede decir, su hijo puede decir, oh, pues no es mi culpa porque yo no estaba en mis cinco sentidos porque yo estaba bajo la influencia de droga. No. Si usted mismo, si nadie lo secuestró y le metió la droga, si usted mismo se endrogó, si usted mismo se intoxicó, usted va a ser responsable por sus acciones. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, Norte de California, cerca de San Francisco, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más vías para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito y si necesita representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis aquí en el área de la Bahía, Norte de California, cerca de San Francisco, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de huir estando libre bajo fianza. Le vamos a decir hola al señor Alberto Gómez que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Recuerden que yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía. Ten buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.